98 cuartos adicionales construidos en diferentes colonias para apoyar a las familias de escasos recursos que vivían en condiciones de hacinamiento entregó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la colonia de Ana Laura Riojas de Colosio, al sur de Saltillo Cada una de las colonias que ya fueron mencionadas son 98 aquí, 98 cuartos, 98 familias que ya tienen un cuartito más que cada una de esas familias es una historia y que si las empezamos a platicar cada una dice bueno pues yo dormía con todos mis hijos en un cuarto otra dice todos mis hijos dormían en un cuarto, otra dicen lo usamos de cocina y también ahí duerme uno de mis hijos y cada quien tiene su historia ¿verdad? pero a partir de hoy tienen otro cuartito más gracias a que, a que nos unimos con el presidente de la república, con el alcalde y su gobernador aquí estamos cumpliendo compromisos juntos cada ente de gobierno no puede hacer muchas cosas hoy si no se aprovechan los recursos y construimos más y hacemos más con menos, mucho más proyectos ahorita en la mañana venimos de entregar armas a nuestra policía, equipo, hacer reconocimientos a los buenos policías que es en porcentaje tripartita lo que hoy, lo que estos beneficios que el día de hoy se entregan los que hacen que realmente se pueda avanzar en las distintas colonias la aportación de los usuarios, aquí dijo Miguel Ángel Riquelme, esa que no la paguen va por cuenta del gobierno del estado y así fue el gobernador, no se le cobra a nadie ni un peso la gente recibe el beneficio directamente y hoy pues felicidad vamos al gobernador por eso se entregan 98 cuartos aquí en Saltillo mañana se estarán entregando, pasado mañana otros 87 en Ramos Arispe y de igual manera mañana el esfuerzo compartido de Miguel Ángel Riquelme con el presidente de la república harán que se inicie varios edificios verticales que venirán junto con Foviste a dignificar y a replantear la vivienda para Saltillo Para Noticias del Molino, Eduardo Osarabia